¡Farsa! ¡Ale, Chato! ¡Ale, Chata! ¡El Coropompero! ¡Ale, Chato! ¡Ale, Chato! ¡Ale, Chato! El trigo entre todas las flores, la lejito la amapola Y yo le digo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola Y yo, y yo le digo a mi Dolores, que la forma perfumada Dolores Lolita Lola Coropompero, Coropompero, Coropompero